Marzo, mes de San José Para realizar la devoción al mes de San José, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, Rosario a San José. Segundo, Letanías a San José. Tercero, Meditación del Día. Cuarto, Oración Final. Rosario a San José. Primer Misterio. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Quinto misterio La huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón Inflama mi corazón para que en él siempre reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Octavo misterio La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros San José, ruega por nosotros Insigne descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Custodio del Redentor, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros Servidor de Cristo, ruega por nosotros Ministro de Salud, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Fortísimo, ruega por nosotros José Obedientísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de Obrero y Artesanos, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros Amparo de las Familias, ruega por nosotros Apoyo en las Dificultades, ruega por nosotros Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrón de los Exiliados, ruega por nosotros Patrón de los Afligidos, ruega por nosotros Patrón de los Pobres, ruega por nosotros Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombró Administrador de su Casa Y Príncipe de toda su posesión San José, protector nuestro, ruega por nosotros Oremos Oh Dios, que en tu inefable providencia Te dignaste elegida San José por esposo de tu Santísima Madre Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo Al que veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Día 21 La paciencia te refina la virtud Te pule para que seas santo Hoy, lo primero que hice fue levantar mi mirada hacia el Padre Eterno Y rogar por ti Interceder por tus necesidades Te prometo no apartar mi mirada de amor sobre ti Porque sé que eres débil Aún necesitas de los cuidados y vigilancia de un buen padre Porque puedes tropezar Andar por caminos falsos e inseguros Que te llevarían al precipicio Mira, las puertas de mi carpintería se encuentran abiertas ¿Cómo cerrarlas si hay tantos hijos espirituales Ávidos de Dios Necesitados de mi ayuda, de mi auxilio? Y yo, como carpintero Te esperaré en mi humilde taller Pronto a levantar tu ánimo decaído A secar tus lágrimas Cuando te sientas ahogado por tus problemas Por tantas dificultades Recuerda que Jesús suele probar a los que ama Te suele pasar por el fuego Acrisolarte como oro y plata Ya sabes que no debes tener ningún reparo Ningún temor en acudir a mí Tantas veces vi jugar al niño Jesús En este mi humilde taller Tomando en sus pequeñas manecitas Trozos de madera Y con ella formaba una cruz Cruz que un día sería su patíbulo Cruz que un día laceraría su cuerpo adorable Llevándole a un enorme sufrimiento Cruz que algún día abrazaría con amor Y con ella exhalaría su último suspiro Ofrendando su vida para redimir al género humano De la esclavitud del pecado Solía llamar al niño Jesús Para instruirle de forma didáctica En los trabajos de carpintería Aprendía jugando Su presencia me regocijaba Porque sabía que era el hijo de Dios El salvador del mundo Le traté con amor Con dulzura Las palabras que salían de sus labios Eran como flechazos de amor Que prendían fuego en mi corazón Y me consumían En deseos de orar siempre De acuerdo a la divina voluntad Sus lecciones Sus conversaciones Me edificaban Llevándome al asombro Por su elocuencia Por su extrema sabiduría Y te veo a ti Pequeño e indefenso Tu presencia Internece en mi corazón Haciéndome derramar Algunas lágrimas Por eso Mi desvelo Mi preocupación Es que crezcas en virtud En santidad Es que te preocupes Por alcanzar la perfección La profundidad En tu vida interior Si quieres Te puedo mostrar El camino Que te lleva al cielo Si quieres Cuantas veces Llegues a mi humilde carpintería Te propiciaré El diálogo Un encuentro Recíproco De amor Para ganarte el cielo Debes renunciar Al pecado Soltarte De las esclavitudes Y caminar En pos de Cristo Debes dejar Que sea Jesús El que te tome En sus venerables manos Como arcilla blanda Entre las manos Del alfarero Y te restaure San José El humilde carpintero De Nazaret Vierte en tu corazón Óleo bendito Para que cicatricen Tus heridas Y seas Regenerado Y transformado San José El humilde carpintero De Nazaret Te invita a cultivar La virtud De la paciencia ¿Por qué entrar En desesperación Cuando seas probado? ¿Por qué entrar En afanes Fatigas inútiles? Cuando fuiste creado A imagen Y semejanza De Dios Y Él te proveerá Él se encargará De protegerte De guiarte ¿Por qué dejar Que la paz De Jesús Se desparrame De tu corazón Y se anide La turbación La desazón De espíritu Sabiendo Que a cada día Le basta Su propio afán Y por qué Adelantarte Al mañana Suponer cosas Que ni siquiera Están en los planes Y proyectos De Dios La paciencia Hijo amado Te refina La virtud Te pule Para que seas Santo En mi humilde Carpintería Solo recibirás Amor Del custodio De los sagrados Corazones De Jesús Y de María En mi humilde Carpintería Se te vislumbrará Un futuro Esperanzador Lleno de paz Inundado De la presencia De Dios En tu vida En mi humilde En mi humilde Carpintería Aprenderás A ser arquitecto De tu vida Contando Con la ayuda Del Señor Siguiendo siempre Sus designios De amor Oración final Acuérdate Acuérdate Oh casticismo Esposo De la Virgen María Y amable Protector Mío San José Que jamás Se ha oído Decir Que ninguno Haya invocado Tu protección E implorado Tu auxilio Sin haber sido Consolado Lleno pues De confianza En tu poder Ya que ejerciste Con Jesús El cargo De Padre Vengo A tu presencia Y me encomiendo A ti Con todo Fervor No deseches Mis súplicas Antes bien Acógelas Propicio Y dígnate Acceder a ellas Piadosamente Amén